Con los votos de los 74 diputados presentes en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de este jueves, se aprobó un dictamen favorable para conformar la Comisión de Antejuicio, que decidirá en torno a la solicitud de desafuero del diputado Arturo Magaña, señalado por delito de homicidio culposo tras un accidente de tránsito. La diputada de Arena, Marcela Villatoro, fungirá como fiscal. Como presidente estará el diputado Milton Garay del FMLN, como secretario Mauricio Vargas de Arena, relatora será Sonia López de Gana y los vocales serán Edgar Escolán de Arena, Damián Alegría del FMLN y Mario Tenorio de Gana. Definitivamente no tiene ningún sentido realmente el llamar al diputado porque es precisamente el pliego del petitorio del fiscal el que se sienta a la base. Pues anda muy campante, siento yo, una persona que debido a su estado de ebriadez haya causado la muerte de otra persona debería tener respeto, debería tener un poco de decoro y no presentarse a la Asamblea. El diputado Arturo Magaña se acercó por primera vez a la Asamblea Legislativa desde el accidente y dio sus impresiones ante este procedimiento. Diputado, ¿el día del accidente usted manejaba bajo los efectos del alcohol o otro tipo de sustancias? No, no. La prueba toxicológica lo dice, claro. Pero en el requerimiento de la Fiscalía General de la República ha apuntado como prueba algunas botellas de licor, diputado. No, el único delito que se me imputa es homicidio culposo, el resto es una falacia jurídica. A raíz de la petición de la Fiscalía, el próximo jueves podría aprobarse un dictamen para desaforar a Magaña y que comparezca por dicho delito, aunque según sus colegas ya habría una conciliación con los familiares del fallecido. Y debido a que la prueba toxicológica se le aplicó, diez días después del incidente, no hubo pruebas para acusarlo de otras ilegalidades. Gracias por ver el video.